Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Analeika Gómez y espero que todos estén muy, muy bien. Bueno, chicos, chicas, hoy estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz. Y antes de empezar con el contenido de este video y de contarles de qué va, quiero darles las gracias a todos, a todos mis suscriptores, a todos ustedes que siempre están allí conmigo apoyándome, a mis amigas, a mis compañeras también. Muchas gracias a todos. Estoy muy feliz porque por fin llegué a los mil suscriptores. Después de mucho tiempo, chicas, de mucho tiempo de estar allí, por fin, por fin he alcanzado el primer peldaño. He alcanzado mi primera meta que son los mil suscriptores. Y pues ahora a seguir trabajando fuerte para seguir adelante y seguir cumpliendo mis metas. Así que muchas gracias a todos vosotros que están allí siempre. Gracias por sus comentarios, gracias por esos lindos comentarios que me dan, por su apoyo, por tanto cariño que he recibido aquí en esta plataforma. Y pues muchas gracias a las personas que están allí apoyándome siempre. Así que un beso, muchas gracias, los quiero mucho y gracias por estar allí conmigo. Y ahora sí, vamos allá con el contenido del video. Hoy vengo con un mini haul. He alcanzado las últimas rebajas. Esto es de ya los últimos mesecitos, finales de enero, febrero y no sé si algo de marzo por ahí también. Pero bueno, que he alcanzado las últimas rebajas en una tienda de segunda mano. Me he comprado un par de cositas que además de que está barato porque es segunda mano, pues estaba también en rebajas. Solamente he comprado como dos cosas, pero me han encantado y súper baratas. Y pues algunas otras ofertitas que he encontrado por ahí muy buenas de cosas que sé que necesito, que voy a utilizar y pues que está bien tenerlas allí de reserva. Y unos cuantos antojitos que me ha dado gusto mi esposo. Además les enseño mi regalo de cumpleaños que realmente es algo que quería hace mucho, mucho tiempo. Y pues nunca pensé tampoco ni en comprarlo ni en nada. Son de esas cosas que uno quiere y que afortunadamente pues y gracias a mi esposo pues me lo regaló de cumpleaños. Así que balanceé este año que ha empezado muy, muy bien. Así que pues nada chicos, vamos allá, vamos a empezar. Bueno, voy a enseñarles así sin que me vean la cara para poder enseñarles pues mejor los productos. Estuve en el chino y compré unos pinceles. Vienen tres pinceles finos porque los necesitaba así, no tenía. Son súper, súper finos. A ver si los pueden ver. Es que no tengo suficiente luz porque estos días está lloviendo, está oscuro. Mirad, no sé cómo se verán allí. Son súper finitos y los necesitaba así y fue en el bazar chino me costaron dos cincuenta. No sé si, dos cincuenta los tres. Me pasé también ayer por el Aldi por unas cositas que necesitaba y he cogido, a ver. Ayer fue dieciséis de marzo. Estaban estos tintes de palet en oferta. Normalmente valen cuatro euros y estaba el segundo al cincuenta por ciento. O sea que los dos me salieron, porque por aquí tengo el ticket. En cinco noventa y ocho cada uno me vendría a salir por tres. Así que me he cogido estos dos tintes. El color es siete punto cinco y dice que es rubio dorado caramelo. Mi cabello es muy oscuro, así que pues no me va a quedar como este, pero sí que me va a aclarar un poco. Y bueno, ya tengo dos tintes por aquí. Me he cogido este contorno de ojos que tenía muchas ganas de probarlo. En general tengo ganas de probar toda la línea de cuidado facial de Biocura del Aldi. Que dice que es, pues que es un producto cosmética natural, con certificado de cosmética natural. Y este es de camomila y aloe vera. Y dice que es para piel madura. Con conservantes naturales, con extractos naturales. Y pues que he visto buenas reseñas y tengo ganas de probar toda la línea. Y no tenía contorno de ojo hace mucho. Estaba usando aceites de lo que fuera de la colección de mis aceites que tengo. Y pues mirad chicas, me venían bien los aceites por la resequedad que tengo ahora. Pero bueno, que me he cogido este. El contorno de ojos me costó 3,99. Aquí tengo dos cosas también. Que fuimos a una... ¿Qué es eso? Es como una tienda de segunda mano. Pero a ver, es como una especie de rastro. En fin, no sé qué es. Que es para ayudar a las personas con problemas de adiciones. Bueno, he ido allá pues varias veces y tienen productos muy buenos. Incluso nuevos tienen allí. Y eso fue en febrero. Y me cogí este tinte. O más bien lo vio mi marido y me lo cogió. Es de Amalfi. Costó un euro. Y es del color 800 rubio claro. Y dice que es con queratina. Pues eso. Que me costó un euro. Que me pareció súper, súper barato. Y había un montón de cajas de tinte. Pero solo de este color. Y es que a ellos les donan cosas. Y pues las venden muy, muy baratas. Y viene la caja pues mirad completa. Con el tinte. Esto que es el agua oxigenada. Aunque yo veo muy poquito. Pero supongo que eso será. Trae los guantes. El papelito de instrucciones. El manual de instrucciones. Y esto pues que es el acondicionador. Acondicionador. Completo. Un euro. Y bueno. Pues ya que estaba. Y no había comprado los otros. Todavía lo cogí. Y aquí está. Y me he cogido este bolso. Estaban con todas las cosas al 50%. Y quería un bolso que pudiera usar. Como de helado. Para ir más cómoda en vacaciones. Sobre todo. Porque los que tengo son grandes. Pero pues no así. Lo quería que. Como estilo bandolera. Y me he cogido este bolso. Mira. Que es como. Como parecido a. A la marca Toast. Pero no es claro. Tiene detrás. Un bolsillo con cremallera. Viene así. Y aquí trae otro bolsillo con cremallera. Tiene cantidad de espacio. Lo abres. Que viene con este. Estos cierres de fieltro. Y aquí tiene otros dos bolsillos. Aquí a un lado. Tiene otro bolsillo más. También. Es seguro. Porque viene con su cremallera. Aquí a este lado. Viene otro espacio más. Con otros dos bolsillos. Y con este otro bolsillo. Y con este otro bolsillo. Con cremallera también. Mira chicas. Es que tiene muchísimo espacio. Y a mí para las vacaciones. Que llevo. Pues cuando salimos por ahí. Llevo cosas de silca. Las bolsas. Y otra serie de cosas así. Pues mira. Para llevarlo aquí así. Pues me gustó mucho. Tiene un buen tamaño. No es exageradamente grande. Y sin embargo. Tiene mucho espacio. Para llevarlos. El color me gustó. Está en perfecto estado. Parece nuevo. Viene aquí hasta con su. Como con una especie de. De llaverito también. Y pues es de tela. Y la correa es así. Este bolso me costó. 1.50. El precio era 3 euros. Y como estaban al 50%. Rebajas hasta en ese sitio. Entonces 1.50. Y me encantó. Este será el que usaré en vacaciones. Bueno. Nos hemos pasado también por un aule. Que hay aquí cerca. Y allá me he cogido. Esto que yo siempre. Estaba detrás de esto. Hace tiempo. Y las miraba en el mercadillo. Que habían como de navidad. Y pues me parecían como caras. Y nunca las compraba. Que no son caras. Pero bueno. Creo que en el mercadillo. Están a más de 3 euros. Y allí estaban. 3 euros. Un par. Estos son unos calcetines. Súper gordos. Que enseño ahora. Y los dos pares. Por 5 euros. Y él me los. Él los vio. Y me los cogió. Pues me llamó para. Para cogerlos. Son súper calentitos. Aquí tienen como estas gomitas. Para que puedas. Pues andar con ellos. Y no te deslices. Son así. En este tejido. Súper suaves. Son súper suaves. Y por dentro. Son así. Totalmente forrado. Como de este borreguito. Cogí estos en lila. Y unos en grises. Que tengo puestos. En este momento. Y la verdad es que. Me han encantado. Son calientes. Suaves. Vamos. Que yo que me mantengo. Con los pies fríos. Esto me vino. Pero de perlas. Me gustó mucho. Y pues 5 euros. Los dos pares. Me cogí también allí. Este. Estas. Cajitas de. Washi tape. Creo que se llama esto. Y son 5. 5 cintas de papel. Que. A ver. Enseñaré. Las enseño todas. Mira. Estas son como de hojitas. Y frutitas. Esta es como. Todo. De. Cositas de festejo. Esta dice. Funtine. En dorado. Y es rosadita. Y esta es simplemente. Plateada. Esta cajita. Me costó. Un euro. Con las 4 cintitas. Y. Bueno. Me pareció barata. Y la quería. Y pues la cogí. Y me he cogido. También. Esto que es. Para craft. Dice crafty. Y. Bueno. Son como. Mira. Esto. Trae. 30 piezas. Son de cartón. Unas de cartón más duro. Y otras de cartón. Un poco más blando. Esta es como. Un cartón más blando. Que se usa. Pues para decorar. Para etiquetas. Para cosas así. Y hay una belleza. Mirad esto. No las voy a enseñar todas. Pero esta es de un cartón. Ya más grueso. Y. Y así. Hay. Pues 30 piezas. Chicas. De esto. Y me costó. Un euro. También. Y son cosas que voy a utilizar. Porque quiero hacerme. Un álbum. Para guardar. Unas fotos antiguas. Que me traje. De Colombia. Y para otras decoraciones. Entonces. Pues. Aquí tengo. Esto. Entre otras cosas. Que me van a llegar. También. Bueno. Esto me costó. Un euro. Ya. Ya lo dije. Otra cosa. Que. Cogió mi marido. O le hice coger yo. Y son unas zapatillas. De invierno. Que vienen también. De borrellito. Y la suela. Es más dura. No tienen. Cantidad de relleno. Pero se ve que el relleno. Es más durito. No del que. Se aplasta. Que solo como espuma. Y se aplasta. Y ya. Y pues. Esto es como paño. Y la verdad. Es que me gustaron mucho. Y costaron. Tres euros. Y él las necesitaba. Porque. Pues las que tiene. Ya están muy feas. Así que. Muy bien. Esto. Me gustó mucho. También. Él cogió. Esto. Que es para su nieto. Y es esto. Se arma. Esto se arma. Son piezas. Para armar. Pues los juguetes. Y viene este. Este. Valde. Súper grande. Y esto. Se llama. Mecano Junior. Dice que es para más de cinco años. Y pues. El niño le gusta mucho armar cosas. Y los carros. Y todas esas cosas. Barril de 150 piezas. Dice que viene. Y. Y dice que incluye. Que incluye esto. Que son como una especie de herramientas. En fin. Que mirad. Viene bien selladito. Todo. Y pues nos gustó mucho. Costó 10 euros. Y la verdad es que el precio está muy bien. Porque este tipo de juguetes son muy caros. Incluso él ya había llevado uno de una cajita más chica. Y. Y le costó pues muchísimo más que este. Y ahora sí. Les enseño. Por lo que supuestamente íbamos. Y terminamos comprando todo lo demás. Y son estos preciosos casos. Que él ya rompió aquí. Para verlos. Son tres. Tres tamaños. Son antiadherentes. Y dicen. Casos o. Ollas como le decimos en mi país. Y son así. Mírate. Voy a enseñar la más pequeña. Viene así. Es antiadherente. Viene con el culo así. Viene con su tapita transparente. Con el orificio pues para que salga el vapor. El mango así. Son pesaditas. No es aluminio malo. Que no pesa nada. No. Es pesado. Y es antiadherente. Y la verdad es que me gustaron un montón. Y costaron 12 euros las tres. Me parecieron súper baratas. Por la calidad sobre todo. Porque se ve que son bastante buenas. Pero bueno. Aunque esas han sido todas las compras hasta el momento. Voy a incluir esto aquí. Que quería enseñaros. Es un disco duro externo que me regaló mi marido. Pues por mi cumpleaños. Y yo hace. Pues tenía ganas de algo así. Aunque pues tampoco le da mucha importancia. Y no lo había pedido. Y pues. Él me lo dio de cumpleaños. Mirad. Viene en su estuche. Aquí hay unas USBs que están metidos ahí. Con su cablecito. Como es normal. Y yo lo quería. Porque tengo muchas fotos. Y las tenía en el disco duro externo de él. Y quería tener el mío. Que lo pudiera coger. Y guardar lo que quisiera. Quitar lo que quisiera. Y en fin. Manejarlo yo misma. Y no tener que estar cogiendo sus cosas. Porque. Pues porque me gusta tener lo mío aparte. No sé. Siempre me gusta tener cosas que son mías para mí. Y pues aquí me lo dio. Esto chiva. Y mirad. Es súper finito. Delgadito. Livianito. Tiene un tiba. O creo que se dice así. Pero vamos. Que es así. Viene así en su estuchecito. Y la verdad es que me encantó. Y ahora sí chicas. Esto ha sido todo lo que tenía para enseñaros por el día de hoy. Hemos llegado al final del vídeo. Como veis. Ha sido muy poquitas cositas. Pero. Pues muy contenta con mis compitas. Como siempre. ¿Quién no se pone contento de comprar alguna cosa? ¿No? Después de que nos guste. Y pues. Nada chicos. Que muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por el apoyo siempre. Y pues. Que. Que nada. Que un beso muy fuerte a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Bye. 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 Gracias.